Tres presos salvan la vida a un guardia. La cárcel, aquel lugar a donde nadie querría ir a parar, ni en la peor de sus pesadillas. Descrita como el infierno, tanto por sus custodios como por muchos que han logrado sobrevivir luego de su condena derivada de sus malas acciones. Es un lugar donde la vida no está garantizada. Y se sabe cuándo se entra, pero no se sabe siquiera si se logra salir. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir todo mi contenido. En la ciudad de Marianópolis existe una pequeña prisión, de mínima seguridad, en donde son confinados aquellos que han cometido delitos no tan graves. En ella, Ernesto Rodríguez, Raúl Rosario y Anastasio Caribe comparten celda por delitos de estafa, asociación para delinquir, malversación de fondos y evasión de impuestos respectivamente. Las condenas de cada uno de ellos eran diferentes. Sin embargo, cada uno debería permanecer al menos una década privado de su libertad. Teniendo a Ernesto la pena más fácil de reducir, debido a que su delito no era a gran escala. Este último era bastante taciturno y solía pasar la mayor parte del tiempo en silencio, sin hablar más que para comunicar algo o ponerse de acuerdo con sus compañeros. Pero Anastasio, en cambio, era bastante extrovertido, quizá el potencial líder y quien comenzaría una conversación con Raúl, quien se mostraba más abierto al diálogo. —Oye, Raúl, entiendo que estabas involucrado con una sociedad delictiva, pero ¿cómo te descubrieron? Pregunta Anastasio. —¿Me creerás que fue por no haberme querido casar? Responde Raúl. —¿Por no haberte querido casar? Exclama Anastasio. De repente, Ernesto rompe su habitual silencio, para y exclama. —Anastasio, ¿no entiendes que fue algo pasional? Lo delataron. —¿Cómo lo sabes, Ernesto? Pregunta Raúl. —En mi vida he visto las consecuencias que suelen traer los desamores y lo que son capaces de hacer algunas personas en venganza. Ernesto había demostrado que pese a ser taciturno, su inteligencia era lo suficientemente grande como para deducir lo que había sucedido con Raúl. Quedaba pues demostrado que en el grupo estaban los elementos necesarios para hacer un gran equipo. La extraversión, la inteligencia y la sinceridad. Así los tres prisioneros comenzarían a cosechar la confianza entre ellos, intercambiando sus historias y vivencias, contando alguno que otro chiste. Logrando así, con el paso de los meses, llegar a una mejor relación y cooperación. La vida en prisión es algo que nadie quisiera experimentar ni por error. Sin embargo, es posible ver que, más allá de las agrupaciones con fines maliciosos, hay quienes verdaderamente traman amistad, intercambian conocimiento y buscan la superación personal para nunca más caer de nuevo tras las rejas. Hay excepciones que verdaderamente muestran la voluntad de redimirse. El grupo de Raúl, Ernesto y Anastasio llamaba en un modo muy particular la atención del custodio Juan Torres Luna, quien era uno de los más experimentados guardias de la cárcel, y a quien tanto sus colegas como los reclusos respetaban mucho en general. Más allá de su autoridad, Juan Torres Luna solía preocuparse por la seguridad del recinto y de que no ocurrieran hechos de violencia dentro de él. Había sido capaz de detener muchos motines y planes de fuga. Le caracterizaba su forma de negociar con los privados de la libertad, quienes terminaban dándole su palabra de mantener un buen comportamiento. Era verdaderamente un líder, una persona que sabía dar armonía a un ambiente tan hostil como ese. Y al ver que había una triada que también parecía mantener paz y armonía dentro de su celda, pues no lo pensó dos veces para abordarlos e indagar cómo eran capaces de funcionar así. Rodríguez, Rosario y Caribe. Mírenlos, parecen estudiantes universitarios que tratan de realizar una actividad en grupo. Si no supiera que son estafadores, ladrones y demás, posiblemente pensaría que apresaron a las personas incorrectas. Además, comenta Juan Torres Luna. Estimado guardia, ¿a qué debemos el honor de que nos aborde de esta manera? Responde Anastasio. Pues para serles sincero, veo que ustedes tres logran cooperar muy bien y que tienen un buen comportamiento. Responde el custodio. Tomaré eso como un cumplido. No sé cómo se lo tomen mis compañeros, pero al menos yo no creo en las amistades. Dice Anastasio. Al pronunciar esta última frase, Ernesto se molestó y quiso criticar a Anastasio, pues le parecía que ante tal afirmación estaba confesando que su actitud era la de una persona falsa e interesada, puesto que ellos siempre conversaban y se contaban cosas íntimas con mucha confianza, tal cual como lo haría un amigo. No podía creer lo que había oído y pensaba que probablemente el día menos pensado le podría hacer daño o podría traicionarlo. Sin embargo, el custodio detendría la discusión inmediatamente, pronunciando las siguientes palabras. Rodríguez, me parece que eres algo romántico. Esa manera de pensar que tiene Caribe es muy común en un sitio como este. No te enojes, no es alguien que conozcas de toda la vida. Sin embargo, déjenme decirle algo. Yo nunca pierdo la esperanza de que las personas que pasan por aquí aprendan la lección y sepan lo importante de respetar al prójimo y más aún lo que vale una amistad. De esa manera, los tres compañeros de Zelda se calmarían y se sentarían en silencio para pasar algunas horas en tranquilidad, reflexionando y pensando sobre lo que habían escuchado del guardia Torres Luna. Y fue a partir de ese momento donde comenzarían a ver su vida tras las rejas como un esfuerzo por salir. Pero no mediante una fuga. Harían todo lo posible para mostrar una buena conducta y ganarse además la amistad de esta persona tan experimentada que había logrado calmarlos. Con el pasar del tiempo, el penal entero sufriría transformaciones importantes. Un aura de paz empezaría a expandirse y todos tratarían de mejorar por su propio bien. Algo que además incrementaría sustancialmente el respeto y admiración por el guardia Torres Luna. Un día, algo parecía andar mal. Juan Torres Luna parecía tener un aspecto frágil y se lo veía débil, con dificultad para respirar y dolores. Sin duda alguna, algo malo estaba sucediendo. Al ver esto, Anastasio, Ernesto y Raúl se preocuparon y centraron su atención en él. Y sería solo cuestión de minutos para que presenciaran cómo el guardia colapsaría y caería inconsciente al suelo, haciéndose una grave herida al golpearse la cabeza contra el cemento del frío suelo del recinto. Los presos no tardaron en tomar una decisión, por lo que empezarían a hacer ruido de cualquier manera que les fuera posible, para así llamar la atención de los otros custodios, hasta que finalmente alguien les prestara atención y les abriera las puertas pensando que querían socorrer a otro preso. Sin pensarlo siquiera otro segundo, los tres salieron de sus celdas corriendo para darle un masaje cardiopulmonar al custodio, con el cual habían tramado amistad. Inmediatamente, el resto del personal de seguridad se puso en contacto con el servicio de emergencias, quienes se llevaron a Juan Torres Luna, al hospital más cercano para atenderlo. Efectivamente, se trataba de un infarto, y gracias a esta maniobra, los tres amigos habían logrado salvarle la vida, a quien vigilaba que todo permaneciera en orden. Las autoridades de Ciudad Marianópolis no tardaron en mostrar su agradecimiento por semejante gesto jamás esperado de personas privadas de la libertad. Al divulgarse la noticia, los tres amigos comenzarían a recibir regalos de personas anónimas, e inclusive una celebración con pollo frito y dulces sería realizada para todos los reclusos. Lo que seguro que ninguno de los tres esperaban era que su acción tendría su recompensa. Al recuperarse, el custodio Juan Torres Luna retornaría a su trabajo, volviendo a encontrarse con los amigos Anastasio, Ernesto y Raúl, quienes habían obtenido beneficios penitenciarios, y por ende, su pena se había reducido. Miren, miren qué decir, les debo la vida, muchachos. Nunca pero nunca hubiese sido capaz de confiarle mi salud o una emergencia a personas de aquí. Sin embargo, ustedes son diferentes. Menciona Torres Luna. ¿Cómo va a decir eso? Usted no nos debe nada. Nosotros jamás podríamos dejar morir a otro ser humano. Quien necesite socorro se lo daremos, sin mirar quién es. Pero a usted en especial le debemos un gran aprendizaje, que nos ha llevado a crecer como personas, expresó Anastasio. Así es, puede contar con nosotros, agregó Raúl. Y así, una lección de humanidad había sido dada por tres personas, que habían perdido su libertad por cometer fechorías. Probablemente se habían equivocado. Probablemente habían buscado el camino fácil y habían faltado a la ley. Pero demostraron que dentro del corazón de cada ser humano existe la bondad, por muy hostil que el ambiente sea. De los criminales y de los convictos en general, las personas probablemente no sean capaces de esperar nada bueno. Estamos, pues, condicionados a pensar que aquellas personas privadas de la libertad solo son capaces de realizar acciones de mala fe y que dañan a otros. Sin embargo, la humanidad puede salir a flote en varios de ellos. Cuéntanos, ¿te ha gustado la historia? ¿Crees que el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.